...computadora, por aquí alrededor del estudio, así que si alguien la encuentra... ¿No tenías nada prohibido por las dudas? Sí, tenía cantidad de cosas prohibidas. Eso es todo para que no les vea yo. No, 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 para nada. No, yo no tengo nada prohibido en ningún lado. Mi esposo ahora es más que fiel. ¿Ahora? Ahora aprendió la lección. A ver, a ver, vamos por partes. Tú estás hablando de mi computadora, nada prohibido. Alguna fotito por ahí. Pero los nuevos tiempos, Diego, la internet, el Facebook, las redes sociales, háblame de eso. ¿Cómo afecta o beneficia tu carrera? Beneficia muchísimo a la carrera de los artistas las redes sociales. Si hemos podido evolucionar y hemos podido seguir impulsando nuestra música a las nuevas generaciones, es gracias a las redes sociales. ¿Y cómo te acerca también al público? A las redes sociales, perdón, y a las plataformas musicales, ¿no? Que empezamos con iTunes y bueno, y ahora tenemos tantas que son muy importantes en todo el mundo y crece, crece y crece. Amanda, me decías tú acerca de que los acercan también. Sí, te acerca mucho el público realmente. El tener la opción de que la gente te escriba directamente de cualquier parte del mundo y que tú puedas contestarles es una maravilla. Realmente que te puedan contratar, por ejemplo, que directamente te llamen a tus oficinas y te puedan contratar para los shows, también es otra maravilla porque ya hay muchas cosas que tú puedes manejar directamente, ¿no? Y si tú eres dueño de tu material, también lo puedes hacer porque tienes el control de lo que vendes y en cualquier parte del mundo pueden escuchar tu música y bajarla. Siempre juntos, esta gira que ya se espera con ganas. Amanda, eres la ladrona que le robó su corazón a Diego. Sí. Y tú, con mayor razón, pues fue y es tu gran corazón. Pues es una fusión que se ha dado entre ustedes dos que ha venido rompiendo barreras y generaciones donde ya no solo somos nosotros que escuchamos su música, es gente nueva. Hablaba de los milenios. De los milenios también ya de un modo u otro modo empiezan a escuchar ya su música. Y pues esto, pues nos convierte nuevamente en algo nuevo al verlos nuevamente después de tantas generaciones juntas, pues en una sola, siempre juntos. Bueno, Diego es mi amor. Lo conocí desde muy jovencita. No me imagino esta vida sin él. Qué lindo. Para mí esta vida es al lado de él. Y bueno, estamos aquí para hacerles ver que el amor sí puede existir muy fuerte a través de los años, que puede ser cada vez más fuerte. Y estoy muy emocionada. Estoy súper emocionada. Qué lindo, papá. Sí, estoy emocionada porque siento que ustedes también están aquí porque nos mueve el amor. Y por lo que dijiste, siempre juntos, espero que esto sea por muchos años, porque como les dije, no me imagino esta vida sin mi media naranja. Amanda y Diego, mi nombre es Sandra Peláez de acariciamesp.com. Quiero dar las gracias por acariciarnos con su música durante tanto tiempo y con el verdadero ejemplo de lo que es el amor y la pasión por su carrera. Yo creo que ahorita mi pregunta era precisamente eso. ¿Cuál es el secreto para combinar la carrera con el amor? Y bueno, lo acabas de contestar y la verdad que es maravilloso verlos juntos. Hacer un show de ustedes, no solamente es ir a un show, sino es ver la entrega de la pasión de ustedes, lo que los une como pareja. Y ahora pues con su hija, háblanos un poquito sobre lo que es ahora llevar el complemento de ese amor con ustedes en este show, precisamente que su hija es parte de esta nueva gira. Sí, Ana Victoria va a participar en 10 conciertos inicialmente, de los que vamos a hacer. Y creemos que es una oportunidad para la gente que la descubra, que se dé cuenta de su magnitud como artista, ¿verdad? Y para ella una gran oportunidad también de seguir creciendo en esta carrera, de tener más gente que la sigue, ¿verdad? No es fácil en este momento de la vida desarrollar una carrera si no se va por ciertos caminos, ¿verdad? Y ella es un poco rebelde en ese sentido, ella quiere hacer su música, que es música romántica y bla, bla, bla. Entonces, creo que esto es una gran oportunidad para que ella siga sembrando y que en unos años sus giras sean similares a esta, o mucho más grandes, o mucho más importantes, ¿verdad? Esa es la intención siempre de uno como padre y también como pensando en el público. El público necesita artistas, necesita esparcimiento, necesita artistas con talento, con fundamento, artistas que les puedan brindar, no solo un espectáculo, divertimento, o una canción, sino algo más. Diego, por lo que estabas mencionando recién, como que sientes que el día de hoy, o bueno, en esta época, el romanticismo no es tan redituable como otros géneros. Mira, lo que sucede, sí, de alguna manera es así. No es que nosotros no queríamos hacer el amor cuando teníamos 18 años. Queríamos hacer el amor igual que los chicos que tienen hoy 18, 20, 25 o 30 años. Igualito o más. La diferencia es que no lo decíamos en las canciones. Ahora, viste, te dicen las cosas en las canciones de una forma concreta. Quizás son más sinceros. Puede ser. Quizás son más oportunistas. También puede ser. Quizás los tiempos cambiaron. Cambiaron, es evidente. Pero la gente dice las cosas hoy en las canciones fundamentalmente, en la gran mayoría de las que tienen mucho éxito, sexo es el centro de la canción. Salvo algunas excepciones, ¿no? Hay algunas canciones que son muy tiernas y muy bonitas. Que han tenido mucho éxito últimamente. Hay algunas que sería bueno que los niños no escucharan, porque sí pasan. O sea, de verdad que dicen cosas que... Pero los chicos las repiten sin saber lo que dicen. Tampoco se preocupen tanto. ¿Pero como madre te preocupa? ¿Como madre de familia te preocupa? Me gustaría que mis hijos han escuchado muchas canciones que son demasiado eróticas. Porque los chicos parece que no entienden, pero a mí me parece que entienden todo. El otro día vi en el Facebook, creo que es, una niñita decía toda la letra. Y no creo que no sepa. O sea, estaba diciendo la letra de una canción súper erótica. Sí, pero no entendía, no entendía, chiquita. No vi una niñita que le decía a la mamá. Mamá, me siento mal. Es que mira, me tengo una lastimadura. Bueno, pero no pasa nada. Toma chocolate y vamos a la escuela. Pero mamá, es que tengo una lastimadura. No pasa nada. Toma chocolate y vamos a la escuela. Es que no quiere. Pero es que no quiero. Estoy enojada, mamá. Pero ¿por qué estás enojada? Estoy embarazada. Oye, Diego, tú te enamoraste de, leí una entrevista de que tú te enamoraste de Amanda, la, casi a primera vista, andabas en un carro, la viste. Él supo que yo iba a ser su esposa, ni bien me vio. Sí, exacto. ¿Tú crees que el amor a primera vista se ha perdido? ¿Por eso ahora más la gente se enfoca en el sexo? Mira, no. Esas cosas son parte del ser humano y esas cosas no se pierden. No se pueden perder. Uno cambia de costumbres porque la vida va muy rápido y no tan rápido. En los últimos años sí. Digamos que en el último siglo ha evolucionado lo que nos evolucionó en toda la existencia del ser humano en la tierra. Entonces nos toca vivir una época de gran velocidad. No se ha perdido. La esencia del ser humano es la misma. Buscamos a las mujeres, las mujeres nos buscan a nosotros y nos guían ciertos patrones iniciales. Entonces la vista es importante, pero también tiene que ver la costumbre. Ayer hablábamos, hablaba con mi chofer, Junior, de un asunto. Resulta que lo contrató una familia de Arabia, pero no sé de qué. Creo que de Saudi Arabia. Ya ves que si son musulmanes, las mujeres después que tienen un periodo menstrual, por lo poco que sé, perdón, si cometo errores en decirlo, empiezan a cubrirlas. Porque obviamente tienen ese prurito de decir, no queremos que sea una tentación para los hombres. Eso es lo que yo entiendo. Las protege. Porque las mujeres muy voluminosas son una tentación para los hombres. Y en este mundo ha cambiado y la mujer se exhibe de una manera diferente. A nosotros nos gusta, somos acostumbrados a ello. Sin embargo, allá que se adjudican las mujeres y los hombres, las familias, como sucedía antes también, por este lado del mundo, como sucedía con los reyes, la gente se acostumbra. Porque a ti te pone un esposo, tu padre, y dices, pero ¿por qué? Y los primeros tiempos. Y al rato te acostumbres y terminas amándolo. O sea que también tiene que ver, por un lado, esa realidad. Los seres humanos nos acostumbramos. A veces la canción de Juanga decía, no cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Yo no creo eso. Pero que sí influye, sí crees. Entonces, hablando de romanticismo, quiero decirte que mi primer beso que yo tuve fue oyendo una canción de Amanda Miguel y siempre eso me viene a la mente porque tu primer beso siempre hace historia. Y en este caso, siguen haciendo historia y se los agradezco mucho por traerme eso. Gracias. ¿Contento en invitar a más artistas, así como se está usando hoy en día en los escenarios, compartirlos con más artistas? ¿En esta gira? No, nada más con la historia. No, no, en el futuro, con quienes te gustaría o les gustaría compartir. En esta gira no va a haber otro invitado más que Ana Victoria que va a ir a 10 fechas en esta gira. Y bueno, más adelante cuando presentemos otra gira, veremos. Pero por ahora no podemos anunciar a nadie más. Por cierto, yo voy a estar en el Auditorio Nacional, voy a aprovechar esta ocasión, para decirles que voy a estar el 12 de septiembre en el Auditorio Nacional solita y sin ataduras, que así se llama el show. Y estoy muy contenta porque lo voy a hacer solita y él me puede cantar un montón de canciones que no puedo cuando estoy con Diego, porque ya sabes, ¿no? Los teatros tienen un horaño. Y pues canta él, canto yo, va a cantar Ana Victoria, entonces no puedo cantar algunas canciones que sí puse en mi show del Auditorio Nacional. Y ahí sí voy a tener invitados. Pero todavía no los puedo decir porque va a ser sorpresa. Me sorprende la cara de Diego que la ve y dice, ¿qué? ¿Peto está pasando aquí? ¿Sabías esto? No, yo sabía, sí, cómo no, lo está produciendo Ana Victoria, nuestra hija, le está produciendo el show a ella, artísticamente y muchísimo.